Creo que no se ha actuado, desde mi punto de vista, como se debía de haber actuado con una situación de estas características y con las posibilidades legales que hay para tomar decisiones en relación con unos hechos tan graves como los que sucedieron aquella noche. Calificar de accidente una muerte me parece totalmente fuera de lugar y no ajustado a la realidad de los hechos. Es decir, no fue un accidente. Allí había unas personas que llevaban unos peloteros y unas pelotas de goma que las directivas que en ese momento estaban en vigor en toda la Comunidad Económica Europea decían que no se deberían de usar de esa manera y aquí se seguían usando. Yo creo que allí pasó algo que tiene consecuencias y debería tener consecuencias penales y cada uno se defiende como puede. Evidentemente, en un procedimiento penal todas las posibilidades de defensa son libres. Yo creo que nosotros vamos a tratar y creo que vamos a lograr esclarecer los hechos y buscar las responsabilidades.